Libra, gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura extra bonus por ser una de las lecturas más vistas en el canal. Muchas, muchas gracias. Ustedes siempre nos han apoyado. Le agradecemos muchísimo. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus el signo de Libra. El sol es tu alma, la luna tus emociones, el ascendente lo que te afecta físicamente y el Venus el amor. Libra, puede ser que este mensaje sea similar al otro o puede ser que simplemente sea un mensaje para un grupo diferente. Lo que vienen son bendiciones, así es que tómalas para ti y declaralas tuyas. Muchas gracias a los nuevos visitantes del canal. Por favor, suscríbete si no te has suscrito y espero que esta lectura te ayude de una manera u otra. Para mis suscriptores, le agradezco muchísimo el apoyo y todos los comentarios que han hecho en el canal y todo el apoyo. Muchas gracias. Las primeras energías que salen para ti, Libra, es la energía de un final. Puede ser algún tipo de problema, un pleito con respecto a una comunicación amorosa o algo que pasó en las redes sociales. Eso es lo que me dice el arcángel. Hubo como un tipo de escándalo o un descubrimiento o una situación donde hubo un altercado, un problema, un confrontamiento familiar en cuanto a comunicaciones en las redes sociales. Y es como comunicaciones amorosas o sospecha de comunicaciones amorosas. Veo que hay un tentado de un final. Te sientes apuñalado por la espalda. Sientes como que tu persona simplemente no te respeta o no te respetó, que las cosas no debieron ir de esa manera. Escalaron rápidamente y aquí hay como un problema que tú no sabes si se va a resolver. Libra, aquí veo energías de Libra, Acuarios, Géminis, Cáncer, Scorpio, Pisces y también Sagitario y Leo. Vamos a ver más o menos qué energía hay para ti aparte de estas. Tú tratas de sentir como ser tú mismo. Tú estás tratando como de abrirte, ser tú mismo y que te amen como eres. Tú no quieres como cambiar y tú también no quieres que tú no sientes como la necesidad de cambiar cosas en ti para que alguien te apruebe o te quiera, lo cual está bastante bien. Es una energía muy bonita. Vamos a ver qué más te sigue. Aquí tú sientes que has sido traicionado, que hay una persona más en tu relación y estás pidiendo claridad a Dios, a los espíritus y a los ángeles. También sientes como que tú quisieras tener una relación más apasionada con tu pareja y hay situaciones donde hubo algo por escrito o algo que leíste o algo que viste que te va a hacer como alejarte o hubo una separación por causa de esto. Bueno, el mensaje insiste en lo mismo, en que hay una situación en las redes sociales o algo por escrito donde hay 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 como desconfianza. Aquí veo también, Libra, que hay una situación legal que va a como que va a llegar a un acuerdo. Esto es para algunos de ustedes van a recibir un documento legal, una carta donde va a haber algo muy bueno para ustedes, una decisión final o un acuerdo para una junta o un juicio donde ustedes se van a sentir muy bien y van a sentir que van a como reconstruir su vida. Aquí veo, Libra, que tú vas a tomar un acto de fe y vas a cambiar tu enfoque, vas a cambiar tu vida, vas a cambiar muchas cosas. Libra, si estás lidiando con una persona que está comprometida o casada, puede ser que esta persona haya sido descubierta y haya tenido tremendo problema por algún mensaje o fotografía que le enviaste tú. Aquí veo que vienen oportunidades financieras, van a empezar las cosas a desenvolverse muy bien para ti y tú vas a tener premios y reconocimientos. También vas a ganar un caso en el que estás envuelto. Ha sido como un caso que se ha dilatado muchísimo. Libra, tu corazón va a empezar a abrirse, también vas a empezar a ver las cosas más claras y la luz va a salir al final del túnel. Vas a empezar a ver qué motivo tienes en la vida, hacia dónde vas y también como cuál es tu propósito. Aquí veo que tu amor es infinito hacia tu persona especial. Hay muchas cosas y muchas personas en el medio de esta relación y tú no sabes si puedes perdonar. Algunos de ustedes sí es una relación formal. Ustedes no saben si pueden perdonar a su pareja por la traición o por el desengaño. Otros de ustedes sí están en una relación con alguien que está con alguien más. Ustedes no saben si esta persona va a tener un nuevo comienzo contigo porque se ha alejado. Aquí veo que tú vas a empezar a florecer, las cosas te van a empezar a ir mejor. Tú vas a tener como más chances en cuanto a lo económico. También el universo va a empezar a derramarte bendiciones. Vas a caminar como en grandeza, donde tú vas a ir más ligero. Menos problemas económicos. Vas a pagar deudas. Vas a salir del estancamiento donde te encontrabas. Hay una situación con tu persona especial donde sientes que no se ha terminado todo y que ustedes están destinados a estar juntos y quisieras saber si es tu alma gemela o no. Hay como dudas en ese aspecto. También veo que tú estás adquiriendo experiencia. Es como que las cosas van dando vueltas aquí. Veo que hay un final. Hay una relación que va a terminar totalmente y es por unas fotos, por una conversación. Si eres tú, Libra, que estás en una relación con alguien donde hubo un desacuerdo muy grande, te siento desilusionado y sientes como que no sabes si las cosas están terminadas o no, pero te sientes muy triste, traicionado. Si tienes una relación con alguien más donde esta persona tiene familia, esta persona está en muchos problemas y está como divorciándose, separándose por causa de unas fotos que le mandaste tú. Divorcio. Aquí sale un matrimonio, divorcio y unos chismes. Chismes. También hay muchas acusaciones de mentiras, muchos problemas y muchos cambios vienen a tu vida. Wow. Veo también que alguno de ustedes está empeñándose a trabajar mucho simplemente para olvidar sus penas. Las cosas van a empezar a verlas más claras y va a llegar una comunicación acerca de algo que tú sientes que está bastante lejos de ti y ha sido una carga. Esto es al respecto a algo financiero. Bueno, vamos a ver qué piensas Libra, qué está pasando aquí con el signo de Libra. Hay una relación que se va a desmembrar, que se va a terminar, una decisión que debió haberse tomado entre dos personas. Esta relación va a ser un boom y es como algo sorpresivo por causa de mensajes y comentarios y situaciones en el internet o situaciones en el teléfono. Lo mismo mensaje sale una y otra vez. Aquí está el signo de Scorpio, aquí está Capricornio, Virgo, Leo, Aries, Sagitario. Hay una situación que está como desmenuzándose aquí y es por causa de fotografías y comunicación. Tú sientes que todo ha ido muy lento. Si eres tú que está con tu persona especial y esta persona está envuelta en este lío, tú sientes como que la relación de ustedes iba muy lento, como que el amor no era expresado. También estás manifestando que las cosas cambien. ¿Cuáles son tus miedos? Tus miedos es como que los conflictos no se terminen, que no haya unión entre ustedes. También que haya confusión u otras personas envueltas en la relación y que tu suerte no cambie. ¿Qué va a pasar con Libra? Va a venir un nuevo comienzo, una unión con una alma gemela y algo más serio para ti. También viene una situación económica bastante favorable. Libra, si eres tú que estás con una persona con una relación, la relación tuya va a evolucionar. Esta persona va a venir hacia ti. Se va a comunicar contigo y va a dejar a su pareja o lo van a votar. Esta persona la van a votar. Si eres tú que estás con alguien que te traicionó, veo que superas la situación, sigues adelante y que va a venir una alma gemela a tu vida. Va a entrar una alma gemela que te va a dar paz, armonía, pero no va a venir de una vez. Va a pasar un año para que esto pase y va a venir mucha entrada financiera. Esto sí viene de una vez. Hay comunicaciones en el internet que fueron captadas, fueron capturadas y ha habido como un tipo de problemas y embrollo aquí. Veo que viene algo estable para ti, que viene algo mucho mejor. Tú vas a establecerte. Aquí veo que tú estás cuidando a tus hijos o encargándote de tus hijos, enfocándote en eso. Ese es el tema del momento, tu familia. Veo el signo de Capricornio, Pisces, Sagitario, Leo, Acuarios. Vamos a ver qué dice el Arcángel. Comunícate claramente, la comunicación. También espera antes de tomar decisiones drásticas. La respuesta es sí, tu alma gemela viene. Y tu situación va a mejorar. Si te sientes bastante triste, traicionado y te sientes super mal, va a mejorar tu situación. Va a venir una situación mucho, mucho mejor para ti. Las cosas pasan por una razón. Si es tu persona especial que está envuelto en este lío, lo que te aconsejan es que esperen, que no te comuniques. Espera que esta persona se comunique contigo y las cosas van a ir bien para ustedes. Así es que van a venir positivismo y va a dirigirse a matrimonio. Puede ser que alguno de ustedes haya tenido problemas porque su persona especial era casada. Aquí veo que vale la pena esperar. Simplemente espera, mantente aislada o aislado. Y las cosas van a empezar un nuevo ciclo de vida para ti, un nuevo ciclo romántico. Bueno, vienen bendiciones, vienen bendiciones financieras, vienen situaciones que vas a vencer. Y si estás pasando por este mal rato, veo que va a pasar. Veo que son cosas que van a resolucionarse y que tú vas a encontrar la felicidad, el amor y la paz que tú necesitas. Si es tu persona especial que está envuelto en este brollo, simplemente dale tiempo, sigue adelante y las cosas van a empezar a mejorar para ustedes. Ya este matrimonio ya no iba bien. Así es que en cualquiera de las situaciones, ya tú sabes que las cosas no iban bien. Había sospechas, había dudas y había mucho rompimiento. Y si tu persona especial estaba casada, tu persona especial no era feliz y ya por fin lo van a hacer tomar una decisión. El universo le va a dar un empujoncito para que se decida. Bueno Libra, muchas bendiciones, muchas gracias. Espero que te haya podido ayudar de una manera u otra. Por favor dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.